Te vas a gastar la quincena de chupar este fin de semana Vas a tomar este fin de semana No, 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 no Mírame mamita, otro domingo sin chuchaki Salsa Choque Lobo Music En la casa, pa' tu casa Lice Estoy, 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 papelito Estoy, 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 papelito Estoy, 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 papelito De luna a domingo, tamo lindo Estoy, 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 papelito Despacito, suavecito Esto es salsa choque pa' que te lo goce Esto es salsa choque pa' que te lo goce Esto es salsa choque pa' que te lo goce No me ronque con mi cono force Esto es salsa choque pa' que pa' que te lo goce Esto es salsa choque pa' que pa' que te lo goce Esto es salsa choque pa' que pa' que te lo goce No sofoques mamita si no tienes toque Esto es salsa choque Yo me puse loco cuando me pagaron más de cien A lo bien, my brain everyday Yo sin trapa que más, nunca envidie Ahora no se pique si me mira happy money Vivo pa' lo bien, me alimento a lo bien Vivo pa' lo bien, en el banco más de cien Vivo pa' lo bien y tu mordito que lo que es Vivo pa' lo bien, yo disfruto a lo bien Vivo bien, bailo bien, happy money man Vivo bien, bailo bien, happy money man Yeah, 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 happy money man Con mi negra yo la paso sabroso Hey, 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 estamos bien Ey, hey, 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 estamos bien Eh, 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 la conciente, eh, 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 a lo bien, my friend Estás, 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 papelito, estás, 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 papelito, estás, 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 papelito, papelito, papelito Estoy papelito, bien bonito, bailando contigo, tu sabrosura me pone loquito Papel, 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 papelito Y así yo te sigo bailando despacito, y así yo te invito pa'l guayabo' los domingos Y así amanejco con dinero en los bolsillos Y así yo te canto porque estoy papelito Y así tú me miras bien bonito, papelito Pape, 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 papelito, pape, 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 papelito Pape, 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 papelito Despacito, suavecito, pape, 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 papelito Pape, 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 papelito Pape, 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 papelito Despacito, suavecito Se... Zaya Coque, si es santo o no Lobo Music, Jordi Samir Estamos activos con la salsa, choque Yeah Escoa, pa' que sepa La cosita, ya tú sabes mujer In the world Como es, ya tú sabes mi negra Pa' que lo baile como es DJ Gusa Mano Te pasaste con la salsa DJs, estamos activos, estamos activos Hello Music DJ Gusa Mano